La tarde del pasado sábado en la cancha de fútbol, Las Pilas, se llevaron a cabo las finales de fútbol en las categorías Pony e Infantil. En el primero de los encuentros, el equipo de Tenexpa venció a su similar del Cerrit, por lo que en todo momento las emociones estuvieron presentes, que las porras a cada momento se intensificaran. Podían escuchar la gritería de amigos y familiares para apoyar a los niños. ¡Aplausos! El equipo infantil del Tepetate no pudo mantener la ventaja de tres goles a uno que logró en el partido de ida. Bajo la dirección del profesor Álvaro Gutiérrez lograron la remontada de tres goles a cero, por lo que el marcador global al final fue de cuatro goles a tres a favor de los de la Azteca. Minutos después, bajo la lluvia se llevó a cabo la ceremonia de premiación. Al respecto, el responsable de la liga, Lío Messi, José Ramón Raygoza, destacó la gran participación de los jugadores y padres de familia. ¡Azteca! 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 Mucho buen nivel, mucha emoción sobre todo. Sobre todo eso. Estuvieron los partidos de a tú por tú. Aportunadamente también tuvimos buen clima que nos dejó realizar una excelente calidad de partidos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que otra vez arranquen los torneos? Esperamos ahorita darle una pausa de 15 días y en esa pausa de 15 días vamos a tener también partidos amistosos para programar y comenzar con la siguiente temporada ¿Esto obviamente la respuesta que has tenido va a generar la intención o el interés de más gente por meter más equipos? Mira, eso es lo que buscamos, el objetivo es que más familias se vayan integrando, no nada más jugadores, más familias y aquí lo que buscábamos es que la familia se integrara y dedicarse tiempo de calidad a sus hijos En la premiación estuvieron presentes el director de la Juventud Municipal, Jonathan Martínez Caro el subdirector del deporte, Néstor Cabañas, el árbitro de fútbol, Fidel Rendón y mucha alegría que se vivió durante esta ceremonia